Musicio y Hall de Renton, Washington presenta Sábado 7 de Enero del 2023 Prepárate para el gran bailazo en honor a los tres reyes magos Porque te traemos a los campos de Tepejillo Es buena la cervecita para el que anda desvelado Para el que anda desvelado, es buena la cervecita Los centenarios de Oaxaca Los Hermanos Gross La fuga musical de Oaxaca Juan Jesús y Tierra Blanca El grupo Proyecto MX Los vemos este sábado 7 de Enero del 2023 En Musicio y Hall de Renton, Washington Bailazo en honor a los tres reyes magos No faltes